Hola para todos los corps y seguidores de mi canal, hoy les traigo un tutorial brevísimo, simple y sencillo en el que vamos a aprender a deshabilitar los micrófonos y cualquier otro dispositivo de audio en Windows 10, quédense pues para ver como se hace, como hacemos en todos los tutoriales de este canal vamos a hacer esto paso a paso, como pueden ver aquí como lo indique anteriormente estoy utilizando el micrófono de solapa, que es lo que voy a hacer, voy a mostrarles como habilitarlo y como deshabilitarlo, esto funciona para cualquier micrófono, lo que vamos a hacer es muy sencillo, aquí en las configuraciones de sonido le vamos a dar clic derecho, le vamos a dar abrir configuración, vamos a esperar un momentico, aquí en sonido vamos a mirar que micrófonos tenemos conectados, en este caso o que micrófonos he usado en el equipo, tengo el micrófono de Kinony que es una aplicación que utilizo inalámbrica, wifi y el micrófono normal, en este caso yo voy a deshabilitar este micrófono de Kinony porque la verdad cuando no estoy usando la aplicación no me sirve para nada, que es lo que voy a hacer, me voy a ir aquí a donde dice administrar dispositivos de sonido y voy a mirar que micrófonos tengo disponibles, si yo deshabilito este, este es el micrófono de solapa, miren, simplemente es clickear y si le doy en deshabilitar, en estos momentos me he quedado completamente sin audio, aunque ustedes están viendo el video y estoy moviendo el mouse, estoy utilizando un video grabado con el teléfono celular porque una vez que deshabilito el audio, el record screen EO, no lo vuelve a activar una vez que yo lo he activado, tendría que parar la grabación, tendría que volver a empezar otra con el record screen EO, pero así se deshabilitan los micrófonos fácilmente, simplemente sigan el ejemplo como lo vieron ahí en el video, para cualquier duda, sugerencia, coherencia, pues me la pueden dejar en la caja de comentarios, gracias a todos los corpos y seguidores de mi canal y nos vemos en un próximo video.